Cuando vivía en El Salvador, porque yo he trabajado en el Magisterio Universitario en diferentes países, fui profesor en Barcelona, en Mendoza, Argentina, en Sao Pablo, Brasil, en el DF. Pero tenía un vecino en El Salvador que era pastor de una iglesia. No entiendo por qué la gente distorsiona tanto el Evangelio. Porque en esta iglesita se predicaba que todo es pecado. Pecado mirar por allá, pecado mirar por acá. Pecado el perfume, no usaban perfume. Pecado ver televisión, pecado aquí, pecado todo, todo es pecado. Cuando el hijo del pastor cumplió 18 años, no pudo ser miembro de la iglesia que pastoreaba a su papá. El muchacho de 18 años se fue al mundo, a las pandillas, hermano. Se hizo jefe de pandilleros. Traía hasta los tres aices aquí tatuados, miren, cada labio, todo el rostro lleno. Jefe de pandillas, el hijo del pastor. Una noche venía yo, pasada medianoche, di una campaña de la frontera Guatemala con El Salvador. Y yo que entro a la casa, quitándome la corbata, estaba cuando oía así, pam, 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 cuatro balazos. Al momento, me tocaron la puerta, corrí la parte superior. Era el hijo del pastor. Y me dijo, pastor Andrade, me mataron. Me acaban de balaciar todo. Pero no quiero irme al infierno, ore por mí. Ore por mí, pastor, antes de morirme. Y le dije, dame tu mano. Repite esta oración conmigo. Y lo guía en la oración del penitente. Cuando terminamos de orar, se me quedó viendo con una sonrisa dulce. Nunca lo olvido. Y se desplomó y cayó muerto. Ya la policía nos había rodeado. Pero el Señor me dijo, su alma fue salvada. Confesó a Jesús antes de morir. Se arrepintió antes de darle un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Porque eso es lo que la Biblia te enseña. Un minuto antes de morir, el pecador se salva si se arrepiente. Pero un minuto después de la muerte, ya no hay esperanza de salvación. Si muere sin Cristo. Que el día que la muerte nos sorprenda, nos encuentre reconciliados con Dios. Nos encuentre a cuentas con Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!